¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me asusté mucho? Bien. Pues yo también estoy muy bien. Lo que pasa es que antes me había asustado porque no sabía que estaba asustado. ¡No! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¿Han visto? Oye, ¿Han visto dónde está? No sé. ¡Está escondido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! ¿Quién es? ¡Claro que sí, Elmer! ¡Claro! ¡Lo que yo decía! Bueno, pues vamos a empezar con la historia. ¿Había una beca? ¡Mirad! ¡Qué bueno! ¡Ay, es como Elmer! ¡Pues me lo voy a poner! Un elefante que tiene una trompa de elefante con las orejas y colmillos. Y yo ahora me estoy acordando que tengo por aquí, como sabemos hacer magia, un secreto para... ¡Venga, vamos a jugar! ¡Al estante en inglés! ¡Venga, vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Están movidos! ¡Para atrás! ¡Sí! ¡Para el otro lado! ¡Ahora! ¡Con todo el cuerpo! ¡Venga! ¡Este todo el cuerpo! ¡Venga! ¡Este todo el cuerpo! ¡Venga! Mil colores es mi piel Me llaman Elmer y es genial Un elefante quiero ser de igual color que los demás para ser... ¡Anda! ¡Mira! ¡Un tigre! ¿Qué tal, señor tigre? ¡Ay, los amigos tigres! ¡Como hacen! ¡Tigre! 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 ¡Pero que tan mucho inglés ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Señor! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Todos, eh! ¡Mi color es! ¡Es un piel! ¡Se llama Elmer y es genial! ¡Aa! ¡Un elefante quiere ser! ¡Venga, ser todos! ¡Vamos! ¡De igual color que los demás! de mil colores entonces nosotros nos vamos a viajar para seguir contando historias adiós un aplauso